El perro de la escuela viendo como ya nadie regresó Introvertidos preparándose para ordenar una pizza por teléfono Ellas, ay no sé cuál debería escoger nosotros Esto porque trae el Pikachu Cuando en la escuela me pedían de mi agua y no quería darles Tremesil Yo voy caminando por la calle y veo unos tenis abandonados Mi amigo el comediante No te vuelvo a comprar otro zapato Mira donde lo ve Te vendo mi teléfono Me lo encontré tirado en la calle Foto No te vuelvo a comprar otro zapato